Creo y siento que tenemos la capacidad de empatizar desde el amor. Así surge el anhelo de ser mejor en cada circunstancia. Bienvenidos a Chulada de Amor en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Chulada de Amor Y pues bienvenida. Tenemos temazo. No nos va a dar la vida, no nos va a dar el programa. Lo sabemos de antemano. Les deberemos otro porque traes programa nuevo con co-conductora que espero tener muy pronto aquí. Se llama Tertulias Atrevidas. Entonces solo les anticipo que muy pronto Tey nos va a presentar junto con su co-conductora Tertulias Atrevidas, algo que nos hacía falta. Desmitificar la sexualidad. Entonces nos cuentas pronto, ¿no? Vamos a estar acá. Chulada de Amor. Claro que sí. Ya estamos aquí agendando y felices. Chama ahorita debe estar durmiendo. Es la venezolana que vive en Estados Unidos. Ella es la sexóloga experta. Yo soy la poeta mexicana. Y pues juntas hacemos un combo que se llama Tertulias Atrevidas. Y aquí estaremos contigo encantadas. Claro que sí. Y mientras, pues, feliz de nuevamente esta nueva temporada de Chulada de Amor. Yo sí estoy feliz. A mí me dijeron, vamos. Y yo dije, me salgo de la cama, me salgo de mis cosas. Pero aquí estoy presente siempre para una gran amiga. En un vaso de cerveza sin cerveza. Salud. Y vamos a darle porque este tema está picoso. Vamos a darle. Les quiero, bueno, antes que nada, gracias a toda la audiencia. Gracias, Vicky. Gracias, Paula. Y a todos. Ya saben que si los menciono me tardo. Entonces ya por ahí de pronto a lo mejor sale algún nombre de toda esta casa de radiopasión. Gracias. Es el segundo programa de esta temporada. Y qué mejor que contigo, güera. Me eché el primero como monólogo porque me encanta. Pero hay una frase que está muy causal, que yo he utilizado a lo largo de, pues, el año y piquito que llevo por aquí. Que es, vamos a desmitificar. La vida, el amor, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque vivimos de mitos. Y en particular, cuando, platicando tú y yo me dijiste, me chocan los mitos. Ya no puedo, ¿no? O sea, no soporto esta parte de, todo es mito, ¿no? Dije, ¡ah! Ese es mi equipo ganador. ¿Por qué caramba vivimos de eso? Llámese mitos, leyendas, refranes. Pero me gusta empezar, y siempre lo digo, con un poquito de información real, cruda y dura. Y hablar de la experiencia y del cariño. Nunca de una sabiduría que uno no tiene. Uno es humano y ahí la anda, regoteando por la vida. Entonces, ¿qué es un mito? Es una interpretación realmente que le estamos dando a un relato. Que se vuelve tradicional. Pero en realidad es algo fantástico. Es algo que puede ser sobrenatural, que puede hablar de dioses, de semidioses, incluso de héroes, de monstruos. O de cosas en la vida que nos han ido como permeando, ¿cierto? Y las arrastramos de generación en generación. Tú tienes la oportunidad de ser mamá. Yo también. Y a mí me encanta hablarlos con la neta. Creo que a ti también. Y hoy queremos desmitificar los mitos. Cuéntame qué es para ti un mito. Mira, yo creo que los mitos existieron porque les daba flojera pensar en aquellas épocas donde se crearon. Uno. Y por otra parte, quiero pensar que también porque se morían de miedo. Y como para no entrar en el tema, pues como que lo salvaba de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que un mito está hecho para aquellos que no nos gusta pensar, que somos flojos y que no queremos hacer nuevos caminos ni retos y que nos acomoda lo que dice el mundo y vemos cómo cabemos, pero nos acomodamos. Esos mitos no son para valientes. Los mitos yo creo que no son para valientes porque el valiente se atreve, se rompe el hocico y se da cuenta que el mito era puro mito, pura mentira. Y hay que desmitificar la vida porque es importante, pues, irnos aclarando. Es importante, híjole, es 20-21. Entonces, ya no contemos. 20-22, reina. ¿Ya? ¿A qué? Yo dije 20-21, ¿no? Es que me quedé en los 40, ya cumplí 41. ¡Pum! 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 26 de abril, 20-22. ¿Ves? Es un mito eso de que le da a alguien que es... Por cierto, públicamente. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El haber sido tu cumpleaños, te lo cantamos aquí. A la viva, a la viva, a la viva, mamá, la chula, la chula, ra, ra, ra. ¡Ay, gracias! Muchas felicidades, chula. Yo sé que te escribieron muchos compañeros, amigos y todo el mundo. Muchas felicidades aquí públicamente. No es mi programa, pero como tú me invitaste, me tomo aquí la libertad de decirte que este año haya palabras poderosas que entren a tu alma, a tu corazón, como creer, como poder, como vencer, como retar, como lograr, que lleguen, se apoderen y te lleven al otro nivel, que ya lo mereces. ¡Ya, ya, ya! Amén, 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 así sea. Fue un gran cumpleaños y viene todo este rebote para mí. Y vamos a hablar también del mito del cumpleaños, ¿no? O sea, el cumpleaños feliz y de pronto es solo un ratito y ya. Y, caramba, ¿no? Creo que hay que celebrar la vida. Hay que celebrar la vida y yo estoy celebrando el volver a esta casa con todas las ganas. Lo dije en el programa pasado, fue solo un descansito, pero necesitaba justo esto, el sentir que merezco y olvidé un poco que merecía por tiempos y demás. Y vamos con todo. Entonces, gracias por tu felicitación pública. Quiero que arranquemos este programa. Si no la conocen, se las presento, pero ya todo el mundo la conoce. David Pimentel, mi amiga personal, dirían por ahí. Mi compañera, mi colocutora hoy y mi locutora estrella en Radio Pasión, con un programa divino que se llama Sobrevivir. Que fue el primer programa en el que fui entrevistada y en el cual abrí mi corazón a un tema bien fuerte, que vamos a estar ahondando en temas de violencia de género fuertemente. En cuanto, prepárense, les vamos a estar avisando de eso. Pero, además de Sobrevivir, pues está estrenando otro programa del cual vamos a hablar con ustedes. David Pimentel, con ustedes. David, preséntanos un mito. Así, vamos a estar de uno en uno y lo discutimos. ¿Qué te parece? Entremos al tema. Bueno, ahora que estamos muy cerca del día del niño, y yo soy defensora y amante de los niños en toda la humanidad, un mito, ¿no? Si no crees en el ratón de los dientes, no te va a traer nada. Igual con los reyes magos. O sea, si no crees en los reyes magos, no te van a traer. Así que tienes que creer. Yo digo, ¿qué? O sea, entre amiguitos se platican, se cuentan. Y a mí, cuando mi hija me dijo, es que yo sé, yo, yo la verdad no creo. O a mí, mi amiga me dijo tal cosa y me dijo la verdad y todo. Yo hubiera podido, tenía la referencia que me dijeran, justamente esto, es que si no crees, nada te van a traer. Y dije, ti, 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 no. Yo le dije a mía, cuando algo así me dijo, le dije, es tu elección creer o no creer. De cualquier manera, si al ratón le da la gana, te va a traer. ¡Punto! ¡Claro! Es que además, ¿sabes? Este mito en particular, creo que es muy humano y es muy amoroso de parte de los padres. El ratón, Santa Claus, el niñito Dios de los reyes, como le llame cada quien, ¿no? En casa, por ejemplo, para mi hijo mayor fue el ratón y para mi hija menor fue el hada de los dientes. Y yo hacía unos desadres, no te puedes imaginar. O sea, cartas, casitas. No, 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 no. O sea, polvo de hadas, chingón. Entonces, es como un tema de creencia bien bonito que vamos pasando. Pero es una realidad también que a algunos, más sentimentales que otros, se nos rompe el corazón cuando nos damos cuenta de que, pues es una mentirilla para unos regalos que no entendemos de dónde vienen y etcétera. Pero qué valiente mi hada acercarse y decirte, ya no creo. Y qué lindo que le hayas dicho, puedes creer o no. ¿Por qué? Porque no hay, ya te sumaste al barco de las mamás. Que honró una tradición. Que esa parte, hablaremos de tradiciones alguna vez. Pero, sumarte al barco de la amenaza de si no crees, tal. Pues pobre, ya no cree. O sea, ya no lastimemos más corazones. Si no, ya te lo meteo. Entonces, qué padre que tenga la opción o no. Igualmente al ratón, llámese de ahí. Va a traerle. ¿Por qué? Porque es tu hija y eso quieres. Claro, claro. Pero esa parte, ¿no? Yo digo que tenemos esos mitos, esas creencias, o hablemos aquí de supersticiones o refranes, como quiera que sea, pero luego la mamá es la que se cree el mito. Y entonces, entonces no te va a traer en esa posición. Ahora estamos teniendo una nueva generación de jóvenes y niños con un pensamiento crítico. Y tenemos la invitación de colaborar con ellos o imponer y crear un caos. Porque entonces estás mentiendo. Y aquí, por ejemplo, en esa respuesta, yo de verdad toda mi cabeza siempre está corriendo entre los mitos y las cosas que le tengo que responder a mis hijas. Porque digo, ¿vas a sumarte a las mentiras de la humanidad? ¿O vas a echarte un clavado de creatividad para ver cómo respondes? Porque al yo decirle, ¿no? ¿Es tu elección creer o no? No le estoy mintiendo. Si quieres creer, cree. Si no, crees. Le estoy dando incluso hasta autoridad para que ella elija por ella misma. ¿No? Sí. Ya, ya. Pero a ver, ahora tú echanos otro mito. Es que hablando de abarrotes, la sexualidad, todos los mitos y tabúes que hay detrás de ella que son un mundo, ¿no? Pero está muy cañón y muy complicado que a la fecha, en el 2022, aclaro, ya no es 2021, eso fue ahí por ahí de diciembre del 2021, ya es abril, casi mayo del 2022. Está muy cañón que abril del 2022 sigamos creyendo que como mujeres decidir sobre nuestra sexualidad nos hace más putas o menos putas. que incluso entre nosotras se han... ¡Qué golfa! Te acostaste la primera noche, ¡qué zorra! ¿Por? O sea, ellos siguen siendo campeones y ellos acumulan medallas y nosotros somos unas golpas. ¿Por? Hablemos de eso. Y está muy complicado, ¿no? Por ejemplo, ahora que vivo en Pueblo Chico e Infierno Grande, tú vivas en Pueblo Más Chico y Más Infierno Grande, pero Pueblo Chico e Infierno Grande. Sí. Ay, claro, fulanita, la que se divorció de música. Ay, sí, y tú vas a la clase de yoga con Sutana, que es la esposa de... ¿Por? Tenemos, además de etiquetas, el... ¡Ay, era re loca! ¿O creen que porque a lo mejor fuiste muy fiestera, entonces ser fiestera es igual a... ¿Se acostó con todos los con los que fue a la fiesta? No, güey. O tener amigos hombres. ¡Ah, claro! Cállate, yo vivo en un pueblo, evidentemente pequeño, y en verdad en esta etapa de mi vida, pues sí hay pretendientes, pero hay amigos, buenos amigos, que se saben comportar y que uno como mujer se sabe... conoce sus límites. Y entonces como nos ven pasear o tomar un café o algo, ¡Ay! ¿Sabes? ¿Sabes? Pero aquí hay de todo, ¿eh? Desde la señora, pues rígida, desde el pastor, o desde el... O sea, todo el mundo, incluso hasta los vecinos, ¿no? Yo digo, aquí han de ver tantos carros, entre carros de amistades hombres y amistades mujeres, y bueno, yo no sé, creer que es una casa de citas. ¡Qué divertido! Y bueno, mientras más hablen mal de uno, es que algo estamos haciendo bien, pero es una realidad y es una tristeza. Pero mire, ese es otro mito. Ese es otro mito. ¿Verdad? Mientras más... No, vamos a hablar de refranes, todos los refranes que ya tenemos introyectados, es tan cañón. Es otro mito, no todo el mundo tiene ni que hablar mal para que estemos haciendo algo bien. Ni es una realidad que si están hablando de nosotros es que algo está sucediendo. Hay gente que habla por hablar. Ah, claro, porque son, o sea, quien habla de ti normalmente no prioriza su vida, no son protagonistas de su vida. O sea, ¿para qué te sobre tiempo en estos tiempos? Para estarte comiendo al de enfrente, al de a un lado, al del chiste. Es porque una de dos, o sea, no eres protagonista de tu vida. Tu vida no está tan interesante que tienes que estar viendo la del otro para echártela y echar, bueno, lo que no viste, es más, había un chiste de una mujer o algo así, no me lo sé, pero que la vieron salir del motel. Y es que la señora trabajaba ahí, ¿no? Pero ya, el cuento, le echaron. Y entonces, hay tantas frases que son parte de nuestro diario vivir como esta, ¿no? Que si hablan mal. Algo estás haciendo bien. Pero yo creo que es de las que me cae bien, porque al final vamos a empezar a hablar de un montón de refranes que creo que nos limitan la vida. Pero hablando en particular del mito del hombre superpoderoso y la mujer golpa, este, no. Señores, la señora David Pimentel y la señora Paulina Cidel las invitamos a vivir su sexualidad como se les hace su chingada. Es una realidad. Por favor. Claro. Con responsabilidad. De hecho, ¿sabes qué? Parte del proyecto que estamos acá armando con las tertulias atrevidas. Es eso. Es que si te conoces, de verdad te conoces, vas a cuidar de ti porque te encuentras valiosa, te encuentras única y te sientes hasta exquisita que no vas a andar repartiendo ni dejando que te toquen ni que te metan. Esa es tu elección. Pero finalmente cuando hay un verdadero y auténtico conocimiento, ¿sabes? ¿sabes qué? Que dices, no, pues esto no soy una baratí. Aquí, si me pongo mis moños, dicen, ¿no? Como decía una frase por ahí de, no frase, sino una expresión, es que yo no soy Ferrari, a mí no me prueban. Hasta no hay prueba de manejo en los Ferraris, ¿no? Tú te conoces y entonces, pues, esa es la invitación. Ya no es porque te dejas aparte entre esto de la sexualidad y te dejas tocar que los demás te toque, que accedan a ti, pero tú no accedes, ¿no? Y entonces, hay tanta cosa en esto de la sexualidad, ahí nos podemos llevar a un programa. Pero además, ¿sabes qué? Hay un mito que se relaciona a esto de infancia, que era como el niño, déjese ahí, ¿no? O el que cuando empieza este tema de masturbación, que silencio, creo que fue mi programa más penado en la estación. Y yo lo quiero repetir 20 veces, porque hablé en particular de masturbación femenina, o sea, no fue un tema abierto, fue un tema de nosotros. Directo. Sí. Pero la realidad también es esta parte de niños y el otro lo platicaba con una amiga que me lo contó como muy en corto, muy así, secretamente angustiada. pica a mi hijo porque se rasca un poquito, ¿no? El hijo tiene creo que como 3 años. Y entonces yo así, ¡ah! Pues sí, pues sí, es natural. Luego se le olvida un poco porque entra a la etapa de jugar y pues de interactuar con otros niños y luego en la adolescencia se va a tocar un chingo, ¿no? ¡Ay, no, no, es que no se casen y yo me acordé de mi mamá y pues sí, voltean, déjese ahí, ¿no? Le van a salir pelos casi, casi, ¿no? Ya sabes, mitos. Hablando de mitos. Y cuál es la neta que creo que tenemos una gran oportunidad también a través de los mitos, sobre todo en los mitos sexuales, de educarlos, ¿no? Entonces, y sobre todo como mujeres, ¿no? De pronto es no te toques, nadie te puede tocar, no, a ver, ojo, más bien es un, no tienes que darles tanta información de entrada si no le están solicitando y en ciertas edades. Y dos, es un, solo puede tocarte quien tú quieras que te toque en la edad y el tiempo justo para eso. Porque si tú introyectas el, nadie, absolutamente nadie te puede tocar, o sea, está chingón hablando de todo lo que sucede, pues gacho, ¿no? De abusos y de cosas. Que preveas el que nadie se le acerque a los niños. Pero si tú de entrada traes este rollo de no te toques nunca, tú no sabes su cerebro cómo lo va a recibir. Entonces, creo que más bien hay un tema de educar el tema de higiene, el tema de hay tiempos y hay edades, si lo ves tocándose no hacer un escándalo, porque va a pasar, si tiene 3, 4 años va a pasar, después va a jugar y se le va a olvidar que es sitio rico jugar con el carrito, porque el carrito lo va a jugar después con otro niño y ese tema se va a olvidar hasta que vuelva un tema hormonal. Pero de entrada en los bebés que están como en cierto desarrollo, es natural que se toquen y conozcan, que sientan y descubran ciertas cosas. Entonces, masturbarse no está mal, es sano y es sanado. Pues yo creo que los mitos en el área donde sean es una invitación hoy a pensar, a usar tu creatividad, usar tus conocimientos, usar tus inmensas ganas de ser mejor y de pasar la batuta de una mejor manera que te la pasaron a ti. Entonces, creo que los mitos fuera de pelearnos con ellos, si es cuando aparecen, a veces inconscientemente o conscientemente, es de para el carro y piensa lo que vas a decir, porque esto de el que es buen hijo es buen padre, a ver, yo conozco buenos hijos que son unos padres de la, no sé ni por qué son padres, pero bueno, entonces, o cuando te salen así natural, ¿no? Es que el amor entra por la panza, así que mujer, enséñate a cocinar y de a ver, ¿qué? Si no se me da estrellar un huevo, ¿por qué tengo que? ¿Sabes? Entonces, yo creo que los mitos o los reframes o estas frases están lindas para entender nuestra historia, pero hoy por hoy la pandemia nos dijo o se actualiza o se los va a cargar, ¿no? En muchas áreas y los mitos y las, y estos refranes y frases muy trilladas que ya las traemos como nuestro diario Vivi, sí son para invitarnos a ver, a ver, a ver, esto que le ibas a dar, enter, antes de darle enter, ¿estás segura que es el mensaje que quieres decirle? Porque tú dices, ¿no? El niño se empieza a tocar y lo más fácil, lo más natural es echar un grito y asustarte, pero ahí aparece, ¿no? El alto que yo te digo que te dice, a ver, usa tu inteligencia reina, que no nada más es para que tengas aquí esta cabecita no es para que te pongas nada más rayos, úsala y piensa, ¿qué le vas a decir a tu hija, a tu hijo que están en este momento descubriéndose naturalmente? Entonces, yo la verdad, aquí, me quiero, yo soy amante de exponer la vulnerabilidad y yo en muchas cosas digo, no sé, así que me detengo, no hago nada, quizá tomo aire cinco minutos, regreso y ya, se me vino, y si es algo un poco más que requiere de mucha de mi inteligencia y nada más, mi inteligencia no me da, hago una llamada a la persona apropiada, no sé, una amiga terapeuta, por eso siempre es bueno tener amigos de todo tipo, ¿no? Y que ya pasó por ese camino que ya tiene, como tú, eres mamá de jóvenes, oye, ¿cómo le asiste aquí? ¿Cómo te fue en esto? Y ya me asesoro y me dio, y entonces abordo lo que me hace falta y se vale decir, no tengo ni, dicen, NP, no tengo idea y se vale, pero hay muchas maneras de encontrar ayuda, libros, el Google, el YouTube, todo, todo nos aporte si no las amistades que tenemos, ¿no? Para poder solucionar estos mitos. Totalmente, creo que, además, ¿sabes qué? Creo que conforme vamos envejeciendo, que todos envejecemos, esa sí es una realidad, o sea, la única certeza es que nos vamos a morir y otra que he ido descubriendo, pues es que más joven no me hago, ¿no? Entonces, como we are not getting any younger, pues nos toca asumir el ¿cómo quiero envejecer? Flexibilizándome o no. ¿Quiero ser un adulto cuadrado, sumamente estructurado? O romper con los mitos y romper con mis estructuras y tal vez encontrar que hay gozo en la flexibilidad. Y la flexibilidad a lo mejor no es tanto para mí, ¿no? Voy a tratar de no ser tan juiciosa o culpona conmigo, pero entender que el mundo va a una velocidad que nosotros ya no. Y que está padre subirse al tren de poder observar sin tan juicio. Y eso es parte de ir rompiendo los mitos. ser más observador conforme avanzamos ser empático y amoroso. Creo que para romper los mitos este programa está bien pregón porque es de amor y hablamos de amor y desde el amor hay que respetar un montón al otro. Otro mito es el tema físico que es bien fuerte y a mí me encanta, ¿no? Y hablaba hace rato justo hablaba del tema físico, de por qué te impacta tanto, te gusta tanto. Porque me gusta observar, porque me gusta ver la belleza universal, que si hay alguna universal, hay otra que es pura perspectiva, hay otra que es pues la famosísima belleza interior, hay otra que es la que se expone en redes, hay otra que es la belleza como de moda o de tendencia. Entonces, cuando una mujer es muy placa o muy gordita también está este mito, ¿no? De si no se alimenta o si se alimenta de más, de si es feliz o de si es infeliz y no estás viendo detrás todo lo que hay. ¿Qué opinas de esto? Ay, sí. Fíjate que a mí yo he escuchado entre los mitos, comentarios y todo muy culturales que si una mujer está gordita o un hombre es que está descuidado, ¿no? Y yo personalmente tuve la experiencia de tener un amigo muy cercano que tenía un problema que era muy raro pero tú te comes conmigo un pan pero a él le equivalía, yo me comía con él un pan pero a él le equivalían ocho panes. Su cuerpo reaccionaba así y toda su vida se la había pasado en dieta, ¿sabes? Y su vida era un tormento por dietas y de diferentes medios, monedas, formas y todo pero él no sabía, o sea, ya tenía en cuenta que lo que él comía era ocho veces más y era un problema, es un problema genético y yo escuchaba comentarios de hombres también, normalmente fit y de mujeres, ay, es que qué descuidado, es que mire, y si es así y tú sabes qué hay detrás, o sea, detrás de un gordito, una gordita, una mujer gordita, pues no sabes si es la tiroides, si es los nervios, si es un trastorno de personalidad, que es otra cosa que bueno, que bueno que ya hoy se habla, se comenta así, se hace, se trata de normalizar, que algo no está bien químicamente en tu cuerpo y que no tiene nada que ver con que si te descuidas o no, puede ser incluso que te cuides muchísimo más que muchas personas que como yo no personal, no cuidan tanto la alimentación y que tengan ese sobrepeso, entonces digo, yo te invito, a mí los, ahorita que tú comentabas esto, desde el amor a observar, yo digo bueno, ese mito, esa frase que ya hiciste muy muy tuya y que sabes qué, me gusta mucho a mí revisar toda esta serie de creencias que traemos porque yo sí me pregunto, ¿me ha dado resultado pensar así? ¿me ha servido? y cuando, deja tú si quieres cambiarlo o no, si quieres actualizarse o no, sino, ¿te ha servido? ¿esa rigidez te sirve? ¿te funciona? porque, pues si no te ha servido y yo creo que es momento como que te pongas a pensar que quizá exista otra manera que sí te sirva para que te hagan caso para tus hijos, para que esto, para que el otro, para lo que es la dirección a donde vaya, ¿no? Ay, pero me encanta, me encanta que lo hables y lo abordes así porque es real, o sea, de pronto es, está descuidado, fuera del descuido, ¿no? que a veces puede pasar, uno, ¿quién es para juzgar? Dos, no sabes, ¿no? exacto, si un fanatí te hace nada y a la persona te sube tres kilos, tú no sabes cuál es el proceso que está pasando, ¿no? O esta admiración al flaco, 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 que de pronto llora porque quisiera puderse poner unos chips y que se le viera un poco en alga, o sea, ¿por qué de pronto estandarizamos cosas que creemos, ya sea de tiempo, de moda, y cómo nos van dañando, y cómo las vamos pasando de generación en generación, cuántas cosas hay que son completamente falsas en todas las áreas, incluso en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, muchos mitos del trabajo que a mí me pueden provocar, me revientan, y sobre todo porque trabajo con gente o mucho mayor que yo, o mucho más joven que yo, entonces, y el más grande tiene toda la verdad, y el más chico es un idiota, entonces, creo que cuando podamos entender que si tomas un poquito de la experiencia del mayor y de la gran creatividad explosiva que trae el menor, puede ser un punto de enlace, ¿no? Hablando de los cuarentones, que de pronto no entendemos dónde estamos parados, y nos sentimos muy viejos para unas cosas, nos sentimos muy jóvenes para otras, entonces, es como, ten tu propia empresa para que hagas lo que quieras, no, a ver, espera, que está bien si trabajas para alguien más un tiempo, como también está bien si tienes tu propia empresa, pero no es que hagas lo que quieras, es que puedes generar experiencia, entonces, salen estos chavitos a querer poner, en mi caso, ¿no?, que es publicidad, su agencia en dos días, y es como, güey, tuviste tres trabajos, uno fue de becario y el otro fue de tres minutos, agarra, please, primero. Y otra es, está bien, también está bien que lo hagan, que se animen, o sea, creo que es para los dos lados, o esta parte de, pues, que tienes que trabajar gratis para, primero, ¿no?, para poder tener como la experiencia, no, estás resolviendo y haciendo cosas por otro, pues, que te paguen, te paguen lo justo por la experiencia que tienes en el momento, o que siempre hay que decirle que sí al jefe o al cliente, o tener que esperar mucho tiempo para un aumento de sueldo, o sea, hay un montón de metidos laborales también. Claro, sí, sí, hay muchos, o sea, es que frases también han sido refranes, ¿no?, que a mí me sorprende y que aquí la idea es darles una variante, un abanico de tanta cosa que hay, como, si dejas tu bolsa en el suelo, se te va el dinero, y yo digo, o sea, ¿dónde se va? Porque en la que se lo gastas o yo, es para el esposo, ¿no? Ajá, y cosas así, detalles, pero que son reales y que sí, o sea, de verdad, a veces las señoras traen la bolsa ya no por inseguridad, sino porque de verdad si la ponen en el suelo, yo cortaba hace unos días, hace, no sé, dos meses un pepino y normalmente o naturalmente le cortamos las dos orillas y luego hasta le hacemos así, ¿no? y yo de verdad me quedé preguntándome hasta hice un video, ¿no? que les decía, ¿y por qué hacemos esto? ¿Quién nos dijo que teníamos que hacer o cuál es el sentido de por qué en la cocina y cuántas cosas también hacemos nada más por, porque pues es que así me dijeron que si hay que hacerle, ¿no? Que agarre de una manera el, aquí en este caso era el pepino, entonces le cortas la orilla y le frotas. Le frotas, yo le hago la calabaza y hago todo de cosas. O sea, ajá, pero ¿por qué lo haces? Una razón científica no la tienes. No. Quizás si te lo enseñaron y así, ¿no? Así lo recibes y así pasas, porque ahora mi hija parte el pepino y también le hace. Y yo digo, ¿qué? Como que nos quita un segundo pero no lo preguntamos, no nos preguntamos, solamente lo hacemos así en consecuencia, ¿no? O dice mi hija, se le revienta un huevo, ¿no? Tú sabes que el olor del huevo y lo del huevo, no, deja de eso, déjame ahorita que me acordé, se me va la onda, el espejo. Ah, el espejo, ¿cuántos años? Yo en un mes, mis hijas rompieron cada una un espejo y otro, o sea, fueron tres espejos y yo me quedé, de verdad, o sea, de verdad entró la creencia aquí, es que te están haciendo mal de ojo, brujería o algo y la suerte y ya porque llegó el del espejo que ya les había hablado, pero, pero en realidad, yo, yo me quedé pensando, dije, si me quedaba atorada, atorada en esto del, ay, parece mi batería baja, pero está conectado, este, si me quedaba atorada, pues ya, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿no salgo de mi casa en tres días, en cinco días, en un mes? ¿Por qué alguien me está haciendo mal de ojo? No, está muy cañón. Entonces, lo único que hice fue, no pasa nada, aquí, si hay algo, todo está cancelado y ahorita le llamo al de la vidrería y que venga a cambiarme el espejo porque mi hija, haciendo un movimiento de gimnasia, lo rompió con su piecito. Y esa otra, un tema de brujería ni de mala suerte tremenda ni una cosa horrenda, fue un movimiento hipoglustario. Depende de la loquera, cómo nos clavamos con ciertas cosas, ¿no? Así es, cosas y creencias que tenemos, pero te aseguro que a lo mejor en otro momento de mi vida, a lo mejor más joven o no sé, si me hubiera cuestionado, ¿no? O yo hubiera ido ahí con el de las cartas o no sé, lo hubiera preguntado al amigo esotérico, ¿no? Oye, y en este momento dije, es una consecuencia de un acto y punto. Y si hubiera alguna mala vibra, pues, yo me voy al bosque y amo el bosque y la naturaleza y entonces digo, no sé, shu, 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 bye, 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 esto no es para mí, gracias, bye. Mi casa igual, o sea, la armonizo con música, es más, ya hay música que dice que armoniza, que quién sé qué. Bueno, y me gusta la música clásica, el buen humor, bailar salsa de repente y andar así, ¿no? Sin que, sin que me digan cómo ni cuándo, y todo eso rompe con creencias que a veces me hubieran atorado a lo mejor en mi juventud, tres espejos, yo diría, ¿qué? Sí, no sales, un año, siete años de mala suerte, ya nos regalamos, ¿cuánto que hay que hacer? No, no, por mí, así es, entonces, ¿hasta dónde? Siguen siendo lo que yo te decía, ¿hasta dónde son como invitaciones de la vida para que tú te presentes de frente y, ¿sabes qué? confrontes, ¿no? Y hables de manera frontal, esto no es así porque así lo elijo, porque yo decido, porque lo que tú quieras, digo, hay cosas que no tienen que ver con uno, pero en las que uno está involucrado, en las que uno se percata, observas y decides y eliges tus palabras y tus acciones y actitudes frente a lo que estás viviendo, pues te pasas la frase y la creencia por el arco del triunfo. Claro, claro. Oye, ¿cuántas cosas salieron ahora justo en pandemia sobre COVID que nunca vamos a terminar como de despedirnos? ¿no? Si las vacunas eran buenas o eran malas. Si la vacuna de influenza era suficiente y ya te protegía contra COVID. Si tener dos o tener tres o tener diez. Si tenerlas, si tenías la marca chuchuchú, la marca chachacha o la marca tratratratra. ¿Cuántas cosas? Si me vacuno, si no me vacuno. Dios mío, qué bombardeo, qué necesidad de estar sobre los otros siempre inventando, creyéndonos que nos las sabemos todas. Así es. Y fíjate que tú acabas de decir algo muy interesante. Muchas veces las creencias habladas en refranes, en frases, algo muy introyectadas, muy interiorizadas, nos abruman al grado de que pierdes tu paz de tanto, o sea, la acción que haya sido, ¿no? tomaste, pues saliste del súper y sin querer pues no te cobraron algo y vas en el carro, ay, pero me lo robé, pero no me lo robé, pero regreso, ya no regreso, tú ya estás en medio del tráfico y te diste cuenta y sí me di cuenta pero no quise decir, pero debí de haber hecho esto bien. O sea, toda la serie de cosas, pero si robas te va a ir mal, pero si, no, y eres pecador, y eres esto, o sea, y cállate que no estamos tocando religión, pero el peso de la religión, el peso de la religión puede enloquecer a cualquiera y lo digo con todo el respeto al mundo pero si hay cosas que te pueden abrumar tanto, darte tanta inseguridad, falta de paz, en este tema de divorcio, o sea, yo de verdad conozco, tengo gente cercana que dice, ya no soporto más, no quiero más, ya no lo aguanto, pero pues es que es lo que me tocaba, es que es mi cruz, es que es, o sea, y yo de verdad respeto mucho pero sí invito a cuestionarnos si esa creencia siempre, o sea, del tema que se hable, esa creencia te sirve, te está dando resultados, no será momento de que veas otra gama de posibilidades o lo veas desde una perspectiva diferente porque no es lo mismo verlo así de cerquita, verlo de lejos, verlo de abajo y verlo de arriba, ¿no? esta cañón, esta cañón, como no nos cuestionamos nada y creo que creo que esta parte que decías, ¿no? verlo de, desde qué lado lo ves, sería bien interesante que abriéramos un poquito más nuestro espectro de vida, seríamos menos juzgones, menos crédulos y caminaríamos con mucha más seguridad de amor para nosotros y para los demás, cuántos refranes, cuántos mitos, cuántas cosas nos han limitado también, yo me acuerdo mucho de este de, árbol que nace por o sido, jamás su rama endereza y es como, pobres, o sea, pienso mucho por ejemplo en los adoptados, siempre lo he pensado, no, es que por qué la gente adopta, qué tal que te toca un niño malo, malísimo de París, ok, entiendo que hay en la genética, si lo entiendo, pero igualmente entiendo que si yo me rigiera por mi genética, pues sería diabética a los 15 tal vez, ¿no? porque mi abuela no, mi abuela a mí, no, 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 hoy tenemos otras herramientas, puedes cambiar tu vida y puedes cambiar tu alimentación, entonces, si está cañón que a lo mejor una persona que viene de su papá súper maleante o un chavito que viene de abuso y va a darse en adopción, pues claro que trae genética, pero lo que sí creo es que el ejemplo es una orden en silencio y eso no es un mito para mí, eso es una realidad, entonces, ¿por qué quitarle la oportunidad a alguien de reivindicarse solo porque viene de no sé dónde? O a lo mejor alguien que por la vida pasó con un tema de droga español o con un tema, no sé, ahora que vamos a estar hablando de violencia de género único y que va a haber como una semana especial de este tema, ¿por qué caramba es una mujer que sufrió abuso y se va a quedar como la abusada toda su vida y no va a poder tener una relación súper sana y chingona? caramba, ¿no? O sea, no se puso ahí, estaba en ese momento y alguien abusó, entonces, ya está padre que dejemos de hacer un mito de todo lo que vivimos y que sobre todo refranes que no nos construyen y lo soltemos. Pero tú acabas de tocar otra cosa interesante, fíjate, a veces, como este acabas de decir, ¿del qué? ¿del silencio? ¿Dijiste algo así del silencio? El ejemplo es una orden en silencio. Así es, el ejemplo es una orden en silencio. Fíjate, una frase, un refrán o algo que ya se convirtió en una convicción. Entonces, habrá dentro de toda esta gama de mitos y de creencias algunas que adoptes y sean parte de tu convicción y de tu construcción, ¿no? Y digas, esto ya lo filtré, ya lo probé, está avalado por la chula, lo acepto en la vida de la chula, ¿no? O sea, en mi vida personal hablando. ¿no? En primera persona. Yo lo acepto, esta es parte de mis convicciones. ¿Qué otra? Esta, esta, esta. Pero habrá que como que meterte al archivero a ver cuáles son las que sí y cuáles son las que ya caducaron, las que ya no aplican, que a lo mejor la chula cuando tenía 15 años, bueno, es dar todo. Mira, a mí me encantó una frase que compartes de tu abuelo hace unos días, preciosa, que decía, o sea, dar todo. Y yo, chula, yo te respondí, te dije, chula, no puedes dar todo en el amor, porque si te están como garrapata extrayendo tu energía, párale, párale, no, no te vas a ir ahí. Entonces, vale la pena esta enseñanza, claro que si da todo de ti, ¿hasta qué punto, no? Para qué rango, no entiendo, no entiendo en qué áreas, ¿no? También, como que todo, también mis finanzas y me quedo sin, como mis hijos coman o como, o sea, vale la pena darte cuenta que te compartieron los sabios, porque yo así le digo maestros sabios, nuestros antepasados que bien su vida súper construida y linda, o no es ejemplificar, pero finalmente tú puedes abstraer de ambas cosas de lo malo o de lo bueno, por decirlo así, yo no soy amante de dividir y de hacer una dualidad, pero si tu juicio lo hace, puedes obtener el conocimiento y la sabiduría de ambos ejemplos, pero además agrégale el toque de la chula, ¿no? O el toque de Dey o el toque de quien nos escucha a esto que estás tú escuchando y que alguien te dio con todo el amor, ¿no? Sí, sí, creo que estás diciendo algo bien bonito, nos toca filtrar y esto es parte de ir creciendo, el ejemplo es una orden en silencio, sí, para mí sí, el poder ejemplificar, el ir creciendo, el ser mejor, el también equivocarme, está enseñando a mis hijos, pero igualmente, si yo fuera la basura de persona y si quisiera seguirlo siendo, también ellos están viviendo un ejemplo y eso no quiere decir que ellos vayan a ser una basura, ¿por qué? Porque entonces regresamos al árbol que nace torcido y pues no, o sea, tomemos el ejemplo es una orden en silencio desde el crecimiento, de ejemplificar cosas fregonas, entonces que nos empiecen a quedar estas frases, estos mitos o estas leyendas pues urbanas y tradiciones que hemos ido como traspasando con la vida, con lo mejor que tenemos, con qué se adapta de ello, qué se adapta a la chula o qué se adapta a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras personas. ¿Sabes? Este, y esto es algo bien cañón y yo me peleo muchísimo con cualquier persona, con una en particular, pero con cualquiera, que me dices que así soy. No, wey, no te castigues, no eres así, crees que eres así, en este momento estás actuando así o durante tu vida has sido así, pero si empezamos a romper nuestras creencias limitantes, hay mucho más, ¿por qué eres así? Es que yo soy así, pues qué jodido que seas así, porque está bien padre poder de pronto no ser así para compartir con otro algo que al otro también le funciona, seamos más compartidos, seamos más empáticos, entonces yo soy muy egoísta de mi espacio, de mi cama y de mi ventilador, pero si tú requieres venir a mi cama, a mi espacio y usar mi ventilador, pues nos alcanzan las dos, wey, entonces yo no soy tan egoísta, yo quiero que vengas y compartas y hagas mi llamada, entonces, ¿por qué decirte yo así soy? te limito y ya no puedes venir o ya no quieres venir, dejemos de limitarnos y limitar al otro. Sí, pero aquí hay un detalle, ok, ya sí eres, pero ¿quieres seguir siendo así? ¿Te ha funcionado? ¿Estás dispuesto a pagar todos los costos de lo que vas a perder? Si sigues así, ok, sí, qué bueno que te vaya bien, porque yo no quiero a alguien así. Adiós. O sea, porque muchas veces no es que, o sea, detrás de así soy, ese no quiero ser de otra manera, nada más que nos falta valor para decir las cosas como son, porque a mí me dices, chula, me estás diciendo, y yo te digo, así soy, yo te diría, así soy y no quiero dejar de ser así. Reina, y tú en ese momento captas el mensaje y dices, bueno, con permiso, deisita, que te vaya bien, feliz, en otra vida nos reunimos, ¿no? Pero, ¿cuántas cosas de estas, y sabes que eso, eso que tú comentas, me parece tan importante, este tema tan interesante que nos invita a pensar, a reflexionar, a elegir, a traducir lo que quiere, lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, este de árbol que nace torcido, yo entiendo, tú le diste una aplicación, bueno, diferente, yo la entiendo desde el punto de vista del error, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que crucificar los errores si finalmente pecado significa equivocación? Entonces, bueno, aquí empieza un desbarajuste de todo y de los errores se aprende, de los errores incluso, y de las crisis y de las adversidades, hay un poder de transformación tan grande, incluso, mayor que del éxito, y aquí con el árbol que nace torcido, si ya te equivocaste varias veces o en tu primer matrimonio o en tu segundo matrimonio, no, este ya, jodido, ya se va, estás, está escrito que se irá haciendo el mismo patán o va el mismo fracasado, vas a tener los mismos errores y yo digo, ¿y dónde? ¿Quién lo escribió? ¿Qué no podemos decir lo que tú acabas de decir? Hoy quiero hacer las cosas diferentes, me doy cuenta que aprendí mal, que no me ha funcionado y que pues no soy un árbol torcido porque finalmente yo he visto tuve la fortuna de compartir mi vida con un gran hombre que era ingeniero agrónomo y que árboles que estaban chuequillos los acomodaban y les ponían cierta estructura para que crecieran bien. Y hasta por todos lados tampoco no. Así es, ¿no? Y tengo yo aquí una orquídea preciosa que pues como pesan mucho las flores pues en chueca pero ya traía su palito, su popote, sus pinzitas, así todas monas de tal manera que la orquídea sigue siendo preciosa y todo, con todo y la varita que trae y las pinzitas, ¿no? Entonces, digo, cálmense, no exageren, todo el mundo se equivoca. Yo me acuerdo aquí hace unos días que fui al Temazcal, yo soy amante del Temazcal, me encanta y contaba la persona que guía el Temazcal esta historia de los lobos, ¿no? Que depende del animal que alimente, si el lobo bueno o malo, y yo decía, yo soy la que siempre levanta la mano y dice, ¿por qué opinar? Y no me da vergüenza y le digo, pero todos somos eso, somos oscuridad y sombra, ¿por qué tendría que elegir ser buena en todo? Pues no puedo, me va a salir lo neurótica, me va a salir el cansancio, me van a salir los días en los que estoy súper hormonal, y sí, ni yo me soporto, es más, yo digo, no me hablen en dos días, ¿por qué? No me hablo ni yo, no me hablo ni yo, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué? ¿Por qué separarlos? ¿Por qué creer que eres malo, malo, o bueno, bueno, hay que alimentar al bueno o al malo? ¿Por qué no pensar que ambos podemos conocernos e integrarlos y saber que sí tengo mis días de súper neurótica, pero también tengo mis días de súper amorosa, que cualquiera se siente a gusto? Más que le bienvenidos. ¿Sabes qué? Sí, Pimentel, está muy cañón cómo solitos nos vamos también metiendo el pie y cómo vamos, pues, abusando, yo diría un poco a pie juntilla de lo que se nos enseñó o de lo que creemos. Entonces, también pasa mucho como esta parte de, y lo recuerdo mucho hace rato que mencionabas lo de mi abuelo, finalmente, hoy todo lo que me dijo, si yo lo pasara en un libro, a alguien le puede servir muchísimo o le puede fregar la vida, porque qué cosa, o sea, qué cantidad de instrucciones, pero yo lo pienso, qué rico poder filtrarlo y poder vivirlo desde el date, date como río al mar, pero algo que él decía también es esta parte de cómo nos enseñan a que si no trabajas cañón de sol a sol, no hay manera de tener prosperidad, por ejemplo, y es como, no, güey, no toda la vida es tan complicada, si tú le dices a un chavito desde chiquito que la única pinche forma de ganarse la comida o el plato que tiene en frente, es con el sudor de su frente, te juro que le va a costar un chorro de chamba ganársela alán, y el universo, Dios, Buda, alán, en lo que creamos cada quien, está ahí para todos, y hay 20 maneras de que salga el sol para todos, entonces, ¿por qué complicarnos tanto? ¿por qué creer tanto en esas cosas e irlo pasando? Otra cosa, por ejemplo, que veo mucho que tenemos guardado es el tema de la vejez, como que tenemos bien introyectado que en la vejez nos enfermamos, o estoy envejeciendo y empiezo a tener un chorro de miedos, ¿por qué, güey? Eres más libre, si te cuidaste de chavo, vas a llegar sano, está más chingón, ya no te tienes que hacer cargo de tanta cosa, ¿por qué no lo ves al revés? ¿por qué no te flexibilizas a ver que la vejez es una gran oportunidad de llegar un poquito más sabiando, ¿no? Más perfeccionado los caras de la vida. Y que también se tiene sexo en la vejez. Y claro, también es como, no, ya no se le para, ¿a qué edad? ¿Quién te dijo, güey? ¿Ya le preguntaste? ¿Ya se lo agarró? Ay, perdón, Dios. Ay, perdón, ay, ya se me salió. No, pero es que está cañón, está cañón, ¿no? Entonces, ya estás grande, ya no confieso, como, pues a lo mejor no con tanta fuerza o a lo mejor con más, no sabemos, no tenemos esa edad aún. Así es. O sea, yo por lo menos, balconeándome aquí en público, que casi nadie nos escucha, como mil o mil personas como asesor. No más, porque radio, más yo. Y supongo que te pasa. Y es una cosa chulísima y seguro lo hablaremos un día en el programa. Qué rico se siente, coger con más edad, porque uno está menos insegura. Y ya se nos cayeron cosas. Y ya hay la muestría o la chichi más caída o el brazo más gordito o la nalga de quién sabe cómo o la celulitis, no sé qué. Pero no estás teniendo que ser perfecta para el escuincla que te está juzgando en pasarela para ver si eres casable o no casable, cogible o no cogible o si está más buena la compañerita de la prepa. Oye, y aquí hay muchos mitos alrededor de, entre esos, ahorita se me vino uno, el tamaño se importa. A esta edad, después era uno vivido. ¡No, señores! ¡Por favor! ¡Ay, señores! Exactamente. O sea, de entrada, si se fueran a que el orgasmo no es vaginal. No se ocupa, gracias a Dios. Se ocupa súper. Gracias, señor. Pásenme, no hay lugar. Ni los cuatro centímetros ni los doce. Yo tengo de veinte, ¿de cuántos? ¿Crees que te los cuento? Sí, seguro hay algunas que sí. ¿Te cae? ¿Te cae? Cuando este es un pedo mucho más de conexión, de seguridad, de tiempo, y hablaba hace poco con alguien de entrega, ¿no? O sea, uno cree que el desempeño perfecto es en la primera noche y si no, ya castigadísimo a la primera noche. Te vas conociendo y con el tiempo va estando más rico porque pues ya sabes más o menos que sí, que no. ¿Por qué crees que todo tiene que ser a fuerza de una manera? Relájense, jóvenes que nos escuchan, son pocos tal vez, porque este programa es muy contemporáneo. Relájense un poco. Claro. Se pone mejor. Así es. Y mira, todo lo que quería, bueno, ya lo platicaremos de otra manera, pero todas las expectativas que hay alrededor de puras expectativas y luego si además se alimentaban de pornografía que yo no estoy diciendo que sea bueno o nada, pero se crean expectativas, o sea, que dices, ¿qué? Eso no es real, ni los gemidos, ni los gritos, ni el tamaño, ni nada, gracias. Pero es súper mito y es súper hablable aquí. ¿Sabes qué? Y justo lo platicaba yo con mi hijo y muy por encima porque hemos sido como muy respetuosos en el trabajo que es 18. Entonces imagínate pues todo lo que ha tenido como que explorar, conocer, que puede hablar o no con mi papá, que conmigo habla de otra manera y que a lo mejor yo soy muy abierta en unos temas y en otros pues me doy cuenta que no tanto y así. Pero finalmente algo que yo sí le dije bien claro es la sexualidad no es como el porno de anime que ves. Porque ojo, tú y yo tenemos una idea de pornografía persona a persona pero hoy es una tendencia muy cañona y hace ya muchos años que lo que ellos ven como sexualidad sea animado. Incluso entre, no sé, animales, ¿no? El pony con el pony. Entonces se cogen unos borreos tremendos. Después, toda la investiga como la sexualidad de una yegua y un cabaño, ¿no? Pero es esa parte. Pero todo lo ven como afuera, como ajeno. Y lo que decías es neta. O sea, ni el grito, ni el gemido, ni el tamaño, ni el... Hay muchas cosas que no son, que no van, que uno va descubriendo que no va a comer. Entonces la sexualidad no es perfecta. La sexualidad es un trabajo. Es personal, está en la cabeza. Los orgasmos se generan desde la cabeza y la conexión con el corazón. Y está súper fregón que nos respetemos y nos aseguremos de conocernos y de conectarnos. Entonces, en la sexualidad, en lo laboral, con los amigos, un buen amigo va a estar siempre en las buenas y en las malas. ¿Sabes qué? No. Hay veces que yo quiero ser buena amiga pero igual tú no lo fuiste tanto y ya no puedo, güey. Ya te hablé cien veces y no me contestaste. Ya no soy tan buena amiga. Ya no quiero, güey. Porque se vale retirar también el cariño. Entonces, soy tapete, soy buena persona. No. Y ese es otro mito, ¿no? Claro, claro. Eso sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, uy, ahí hay 10.800 mitos. En ser buena persona, ser buena hija, ser buena hermana, lo que permite, lo que no permite. Y aparte yo digo, hay tiempos para las relaciones, ¿no? Y entonces, a lo mejor esta amistad fue preciosa en su tiempo, la bendices, la amas, la agradeces, pero llegó otra etapa en la que te resulta que no te hace bien esa amistad y se vale decir, hoy no me haces bien, permíteme, quizá también es mi proceso, quizá tú estás tan desarmónico que yo no estoy tan receptiva para contenerte, pero, o sea, y todo se vale. Yo creo que ahí hay todavía mucho entre lo que es bueno y es malo, ¿no? Muchos mitos. Muchos. Yo soy buena y mala para empezar, yo soy enemiga de lo bueno y el malo, ¿eh? No son palabras que normalmente me gusta usar ni que elija usar, siempre procuro decir es, porque lo que para ti es bueno a mí me puede resultar mal, ¿no? Entonces simplemente es un hecho y punto y aparte de la persona, ¿no? Del juicio. Pero bueno, ya no sé, creo que ya se nos fue. Se nos fue, se nos fue, lo sabíamos, no nos iba a dar la vida para hablar de mitos, netas, realidades o no. Nos vamos despidiendo con esto y me encanta y me encanta y lo pongo en la mesa. Es que es una realidad. No, 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 no. Es una perspectiva. Es una perspectiva. La realidad, la realidad es muy subjetiva y está basada en quién o en quién es. Entonces, gracias, gracias de todo corazón porque la única realidad de esta noche es que Dave Pimentel y yo hacemos esto desde el corazón. No tenemos ni la sabiduría ni toda la experiencia del mundo, pero sí tenemos muchas ganas de contarles cosas lindas ya sea en su programa o en el mundo desde una perspectiva o desde la otra y hoy tenemos otro mano a mano. Hemos tenido varios programas juntas a lo largo de este tiempo que tenemos en esta casa y te doy las gracias infinitas y lo dije la semana pasada en mi regreso de temporada y te lo digo hoy de viva voz y de frente que nos estamos viendo en el video para los que nos ven en YouTube. Gracias por estar detrás de mí, por creer en mi talento, por creer sobre todo en que soy parte de tu vida, de tus relaciones, de tu hoy, de tu futuro y de esta casa. Gracias por estar aquí, por desmitificar el amor y la vida y todo aquello alrededor de ti. Gracias a ti por invitarme y pues ya sabes tú nada más una llamada y la güera está aquí del tema que sea, abordamos lo que sea, hablamos desde el amor, sí, eso es algo que tenemos en común, cuánto no lo sabemos, hoy es el tiempo presente aquí y ahora y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Muy buenas noches chulada de amor, estuvo con nosotros Deky Mentel de Sobremej y y de Tertulias Atreudas en Radiopasión. Hoy nos juntamos la güera y la morena con todo el amor para platicarles un poquito de mitos en los que hoy no creemos y en los que está bueno que nos plantemos desde otro lado y podamos lo creer. Es importante que rompamos aquello que no nos está construyendo, venimos a la vida a construir y a ser un poquito más felices, aprender y a dar lo mejor de nosotros. Eso sí, creo que puede ser algo palante y algo para enseñar y no es un mito, no es un mito que hay que reír. Gracias chuladas, gracias y buenas noches. Nos escuchamos en la repetición el viernes a las 4 y el siguiente martes a las 9 de la noche con algún otro tema. Gracias a toda la casa de la pasión, gracias a todos los productores, nos vemos muy pronto, tenemos por ahí sorpresas todos juntos y eso va a estar muy emocionante. Buenas noches, Adiós. Adiós, gracias.